Vamos a intentar pillarlas mejor a esta. Que es lo más interesante que podemos hacer ahora mismo. Problema, no es por aquí. Qué mal conducimos. Ah, que se entra por aquí abajo. Ops, este es lo que se encarar. No sé que quedaba cerca. No sé que quedaba cerca. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. No se yo, si tendré demasiada poca munición para este. No me mola tampoco. Hay esa sensación de que se me ha caído el ticho encima. No me mola. 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 envesebre, maravilloso. ¿Qué coño? Uy, 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 eso tiene un cañón muy gran. No me gusta. Efectivamente, no me gusta. La Colm tiene a los pequeños basastos alrededor. Mala idea. Joder. Necesito algo un poco más. No lo es, no. Hostia. ¿Morió? Párate, casa. Párate, casa. dios cuantas elecciones de camino dan que coño vale, ahora que buscar otro salido ¿Qué coño? Correcto. ¿Qué es eso? Subir no puedo y tirarme, tampoco, con todo falsas sensaciones de libertad. Ahí está, mierda. Bien. 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 ¿Qué? No veo. ¿Dónde está el otro? ¿Lo maté? Bueno. ¡Ah! Vaya, no sabía que dolía tanto esto. ¿Qué? ¿Qué? Oh... Dios... sé que acabaré teniendo que enfrentar más y me da una pereza bueno me faltan energías me lleva a la sala próxima coño qué suerte ah ya cargó del todo vamos a ver cómo es que se ha quedado ah 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 Bienvenidos a Alia. ¿Por qué eso? Gracias son como web. Amigos del Chappapote. El Chappapote es legal para acabar con enemigos gigantes. Pues ya cuando lo tenga... Pero quiero recordar que no lo tengo. Correcto. Gracias. 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 La estructura es clavadiza a la de los xenomorfos de Alia. Gracias. 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 Lo que no va a funcionar. Gracias. 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 Muchas balas para matar poco. Gracias. 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 Bueno que son estas cosas. Ops. otras. ¿Por qué no me recarga? Gracias. ¿Por qué no tengo más munición? ¡Suscríbete! 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 Joder! ¡Ay! ¿Desde aquí? ¿En serio? Diría que fue la primera muerte legal, en el juego este, ¿dónde estaba? Si no fuese por el matiz de que es un bicho tipo puzke. A ver, acabo de salir hombre, ¿dónde estaba? Hola, chacho. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Por qué? Hola. Ah, es que según salgo se cierra. Vale, y sin hacer ruido ni nada, sí señor. Hola, chacho. Despacito y con buena letra. Vale, ahora se abrió esto, mágica mancha. Eh, tú, aquí. Qué pereza, dios, qué pereza. A ver, vais a venir. No, voy a tener que hacer. No, voy a tener que hacer. No, voy a tener que hacer. Vale, pues, vamos a ir al enero. Tengo que hacer. Lo que tenemos que hacer. No, 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 no. Lo tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Para los ojos, bubu. Vale. Aquí estamos con el petapuerto, así que no tengo. Bueno, la zona extrañamente tranquila, correcto. Y aquí es. Vale, a ver, 4-10. Bastantes. A ver, chacho. A ver, chacho. Mierda. Ah. Ah, que le marca el objetivo. Vale. Vamos, tío. Qué arder. No salió aún. No salió aún. Tirar demasiado tarde también. Mierda. Ah, no doy una. Deja de ir tan rápido. Ahora grítame. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Me mató la caída? ¿En serio? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Gracias! 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 No sé, la caída duela. ¡Mierda! ¿Ya? Igual me cayó él al cartón, ¿eh? O sea, me mató él al cartón, ¿eh? No lo sé. Eh... Más munición, gracias. ¡Ah! Rompió este. Vale. Pues como iba diciendo... Quitemos el bazooka este. Que no creo que lo voy a usar mucho más. Vale. Batea tipo puzzle pasada. Misión... Sin cambios. ¿Y ahora por dónde? Por ahí no, que está cerrado. Se me abrió esto. No aparece. ¿Por aquí? Sí. Sí. Era muy cuey que se ha dicho A buenas horas Ah, igual lo debido al cien por cien Es la carga del desfibrilador No Mierda No 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 da, esto ya es casi... Y en el centro se le enciende. A ver, el reflujo. Quiero recordar que se podía fabricar... Esto aumenta la vida máxima. Pero como no sé exactamente cuánta vida tengo... Y las vendas... Dice que tengo 8. ¿Y cómo se usa eso? Aquí no es. No saques el más. Aquí no está. Pues no sé cómo se usa. Genial. No sé. 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 Por eso estamos en el hospital. Ese tumor está un poco grande además. Esta es la entrada barra salida. Muy bien. Supongo que habrá que subir por las carreras. Están enfermeros en una parte pequeña. intenso dios que bien se me da dar la pared si señor no lo haces también como yo sienta que estoy cerca bueno alguien dudaba de que iba a pasar algo bueno otro regurgitador el reflujo bueno sabía yo que esta misión iba a tener chicha diseño de lo mejorcito pese a ser un pasillo maravilloso mierda me lo cambia miradlo me tiré dos ay en serio donde están esos trapos ven uso rápido y esto de aquí que no se como se ha girado no como es tirar esto vale es usar esto se va a echarse golpear esto es lo de oh ah claro cambié el tipo de municeo vale pero sigo sin saber como se cambia eso eh ajustes de cada rato no pues mando tampoco va a ser controles vale vrfnv hago los números de arma ah dale f1 al f4 vale vale vuelve a ser muy quake esto el falso mundo abierto que vuelve a demostrar que es un pasillo tengo un martillo no me queda cara para que vaya no me queda cara para que vaya bueno ahora supongo que me atentarán con un acceso rápido a la salida efectivamente no puse a tener que pensar demasiado eh ahí estamos y otro día más al menos fue distinto al habitual no tuvimos mucho coche y algo avanzó la trama aunque si la parte interesante del juego es precisamente la que se parece mucho al quake mal asunto y el quake era más abierto y laberíntico bueno continuaremos un hus ha as 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 an as as